Me estoy poniendo viejo Pero es solo por fuera Porque siento que por dentro La vida recién comienza Tengo ganas de bailar De cantar a voz en cuello De correr y de volar De enamorarme de nuevo Me estoy poniendo viejo Pero es solo por fuera Los años han pasado Y me estoy poniendo viejo Pero las ganas de vivir Y de cantar Permanecerán por siempre En mi corazón Todavía el corazón Sigue lleno de ilusiones Todavía hay pasión Para hacer nuevas canciones Es más lento el caminar Pero a la vez más ser eterno Sé dónde quiero llegar Sé también lo que no quiero Yo me estoy poniendo viejo Pero es solo por fuera El cielo y el infierno Pueden morir en su espera En su espera